Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Vamos a ver cómo podemos solucionar los ronquidos aplicando auriculoterapia. Soy la doctora Isabel Mayordomo y os invito a que veáis el vídeo. Estos son los ocho puntos que hemos de considerar para tratar los ronquidos con auriculoterapia. Los he agrupado en tres conjuntos, siendo el primer conjunto el formado por faringe, laringe, nariz interna, garganta y mandíbula. El segundo conjunto está formado por los puntos diafragma y pulmones y el tercer conjunto es el punto cero. Como siempre, las fichas de los protocolos las tenéis en los comentarios de los miembros del canal Centro IMG. Si deseáis estas fichas, si deseáis ser miembros del club Centro IMG, simplemente hay que hacer clic en el botón unirme que aparece debajo de todos los vídeos. De esta forma tendréis muchas ventajas y a su vez también participaréis en el mantenimiento del canal. Bueno, pues ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Los puntos faringe, laringe y nariz interna se localizan en la cara interior del trago. Vamos a ver cómo los podemos localizar. La localización de los puntos faringe, laringe y nariz interna. Pues bien, estos puntos se encuentran en la cara interna del trago. Para localizarlos basta con, en primer lugar, localizar la prominencia superior del trago y proyectarla hacia la parte interior del trago. En el punto en el que se une la cara interna del trago con el borde del orificio auditivo se encuentra el punto faringe, también llamado punto garganta o punto mucosa de la garganta. ¿Veis? Es este de aquí faringe arriba. Por debajo tenemos el punto laringe. Faringe arriba, laringe abajo. Pongo en posición natural la oreja. ¿Veis? Faringe arriba, laringe abajo. ¿Vale? Muy bien. El punto nariz interna se encuentra. En primer lugar buscaremos la prominencia inferior del trago, ligeramente por debajo y proyectado hacia el interior. Tenemos el punto nariz interna. ¿Dónde? Pues a mitad distancia entre el borde del trago y el borde del orificio auditivo. Aquí. El punto garganta también es el punto boca y se sitúa en la concha cava. Es fácil de localizar, puesto que es el punto de confluencia del trago con la cara inferior del antélix y está prácticamente pegadito al orificio auditivo. Aquí tenemos el punto garganta, que es el punto boca. El siguiente punto es el punto mandíbula. La mandíbula se encuentra en el lóbulo. Vamos a dibujar los cuadrantes del lóbulo. Pues bien, la mandíbula se localiza en el cuadrante superior exterior, es decir, el cuadrante que está próximo al hélix. Aquí tenemos la mandíbula. Dibujo dos puntos porque podemos diferenciar entre mandíbula superior, que está dibujada en rojo, y mandíbula inferior, que está dibujada en azul. Sobre la mandíbula ya hemos hablado anteriormente, en particular en el vídeo sobre el tratamiento del bruxismo con auricoterapia. Lo podéis encontrar en el vídeo 30, cuyo enlace tenéis aquí arriba y también en la descripción del vídeo. Hemos visto los cinco puntos relacionados con las vías aéreas superiores. Ahora vamos a ver dos puntos relacionados con el proceso de respiración. Son los puntos diafragma y pulmones. El punto diafragma es un punto reflejo del diafragma, que es un músculo que está directamente relacionado con la respiración. Este músculo está situado debajo de los pulmones, de tal manera que cuando se contrae, favorece la inspiración, puesto que al contraerse se allana y aumenta la cavidad torácica, provocando un vacío que facilita la succión del aire. Mientras que cuando se relaja, adquiere su forma convexa, mirando desde los pulmones y de esta forma convexa, lo que hace es reducir la capacidad torácica, facilitando la exhalación. Bien, pues este punto, el punto diafragma, se localiza en el hélix. Es fácil de localizar, puesto que está en la vertical del orificio auditivo, es decir, aquí. Aquí tenemos el punto diafragma, en la vertical del orificio auditivo. Los pulmones también tienen sus puntos reflejos en la oreja, concretamente se encuentran en la concha cava, arriba y abajo del punto corazón. Y el punto corazón recordemos que se sitúa justamente en el centro de la concha cava. Por lo tanto, arriba y abajo del centro de la concha cava, tenemos los puntos reflejos de los pulmones. Bien, pues una vez hemos visto los cinco puntos reflejos de las vías aéreas respiratorias superiores y los dos puntos relacionados con los procesos de la respiración, vamos a ver el tercer conjunto de puntos formado por el punto cero. El punto cero es un punto maestro muy interesante. Sobre el punto cero ya hemos hablado anteriormente, hemos hecho un vídeo específico del punto maestro cero, cuyo enlace tenéis en la descripción del vídeo y aquí arriba también. Bueno, ¿por qué nos interesa el punto cero? Pues el punto cero, además de favorecer la homeostasis, de armonizar nuestro cuerpo y nuestra mente, también es muy importante porque refuerza el efecto del conjunto de los puntos del protocolo. Es este el motivo por el que nos interesa en este caso. Nos conviene potenciar, aumentar el efecto del conjunto de puntos de este protocolo. ¿Dónde se sitúa? Pues es fácil de encontrar. Se sitúa justo en el inicio del hélix, en el inicio de la raíz del hélix. Aquí es justo el punto donde empieza el hélix y termina la cresta de las conchas. La cresta de las conchas es esta cresta que separa la concha cava de la concha cimba. Pues justo aquí tenemos nuestro punto maestro cero. Ahora ya sabemos qué puntos en la oreja hemos de estimular para reducir, para solucionar el problema de los ronquidos. Si os gusta la auriculoterapia tenéis a vuestra disposición una colección de libros y sobre todo y muy interesante tenéis nuestro curso superior de auriculoterapia. El curso superior de auriculoterapia es un curso a distancia para que podáis aprender perfectamente allá donde estéis y es un curso personal e individual. Espero que os haya gustado el vídeo, os mando un saludo con cariño y os espero en el siguiente vídeo.